Advertencia Dicho esto queda bajo su responsabilidad seguir viendo este video Si lo sigue viendo y hace la estupidez de contestarme insultándome ¿Qué puta le vamos a hacer? Bien, dicha la advertencia anterior, ahora vamos a hablar del ladrón de butacas que tiene Bukele en el gobierno Que es del Ministerio de Tejido Social ¿Para qué puta es esa mierda saber simplemente un invento, un puesto inventado por ese drogo pendejo de Nadie Bukele Para sacar... ¿Cuánto es lo que gana ese cabrón? Yo no sé ni cuánto es lo que gana ese pendejo Pero no son 300 dólares, que es el salario mínimo Y por hacer ni mierda, igual al hijueputa ladrón de la choli también Pero bien, este ladrón de butacas fue citado a la asamblea por unas declaraciones que dio en un medio, en una entrevista que le hicieron ahí Donde el tipo salía diciendo que el alza de homicidios en El Salvador se debe a que ARENA y el FMLN, ellos tienen la culpa Que ellos ordenan los asesinatos o no sé como puta Entonces fue citado allí a la honorable asamblea legislativa donde están todos esos parásitos de la patria Digo, esos padres de la patria Y lo estuvieron cuestionando ahí al ladrón ese, al ladrón de butacas Pero, o sea, es que esos cabrones que están en la asamblea legislativa no tienen la solvencia ética ni moral como para criticar O estar señalando a alguien Pero bien, ese derecho lo tenemos nosotros, nosotros que nos llame el 4% Ese pendejo demagogo de Nayib Bukele O esos que, que, que Esos más de 3 millones que no fueron a votar porque solo mierda había como candidato Pero bien, vean, se le estuvo, se le estuvo cuestionando al ladrón ese Miren, ey, estos videos si los ve algún funcionario público No, ey, no crean que yo, que yo, es algo personal con ustedes Como dicen unos, esos estúpidos chupapijas que tienen ahí Bukele Que yo tengo odio personal, que como me expreso No, alguien, alguien me dijo de que De que, yo he hablado con golondrinos O sea, gente que ha votado por Nayib Con gente que ha votado por Arena Con gente que ha votado por el FMLN Con gente que ha votado por Gana Pero que son personas que valen la pena, hombre Son cabrones que tienen su preferencia política Pero no son pendejos de andar insultando, amenazando Ni reportando a nadie Cuando miran criticándole o diciéndole verdades O incómodas ahí a sus candidatos o a su partido Pero vean Estos, como les digo, si un funcionario público ve esto No lo hagan personal, hijos de puta Yo no tengo nada personal en contra de ustedes Simplemente me da la cólera Como ustedes se roban el dinero de los salvadoreños Dinero que debería ser invertido en el salvador ¿Por qué, gran puta? Si de verdad quieren trabajar por el salvador ¿Por qué no se bajan el salario? ¿Por qué no te reniegan de todas esas prestaciones que tienen? Déjense unos mil dólares como máximo Mil dólares es suficiente De ahí todo el dinero Ese dinero que se dan en bonos Que en presentación Que en gastos de presentación ¿Por qué, gran puta, no lo dan en el... ¿Por qué no lo dejan ahí a los salvadoreños? Y como les digo Esa gente que con la que he platicado Me dicen que es patriotismo el mío Que simplemente es puro patriotismo Porque por eso yo me expreso así Yo no sé si es patrocismo O como putas le quieran llamar Yo no tengo nada personal en contra de ustedes Funcionarios pendejos hijos de puta Simplemente me da cólera Como ustedes con permiso de la ley Se roban todo lo que le pertenece a los salvadoreños Somos 7 millones de salvadoreños Que si se organizaran Y les tuvieran contadas las costillas a ustedes Otra cosa fuera para el salvador No hagan... Yo no tengo nada personal en contra de ustedes Hijos de puta Simplemente me da cólera Como ustedes y todo ese aparataje de justicia Que tienen Está para beneficiarles a ustedes Hijos de puta No al pueblo Vean cuando uno de ustedes Cuando un funcionario público Es acusado de corrupción De manera así Sinvergüenza de decir Que ha robado Vayan a ver cuál es la pena Que dan a los pendejos Los policías no les dan verga A la hora de irlos a agarrar Pero no les dan verga No los agarran a garrotazos Y hacen el mismo El mismo robo Que hace un delincuente común Y ustedes lo hacen muchísimo más Porque ustedes no roban 30 o 40 pesos Ustedes roban millones de dólares El gallego La navilma El naibu Todo pues Simplemente la manera de robar De ustedes es diferente Y no es nada personal Hijos de puta Simplemente me da cólera Ver las injusticias De cómo la ley Si se aplica Se aplica como se debe Al salvadoreño A Juan Pueblo Pero a ustedes Hijos de puta Ahí están Ahí están Como una mierda Como una mierda Como la mierda que son pues No es nada personal No es nada personal Porque si ustedes No fueran Funcionarios públicos A mí me importara Tres hectáreas de verga Lo que hicieran En su puta Y miserable vida Pero no Resulta de que son Funcionarios públicos Y les guste o no Tienen que aguantar carga Lo que la gente les diga Ustedes son Ustedes son empleados Del pueblo Hijos de puta Ustedes tienen que hacer La pleitesía A cualquiera Del pueblo Que miren Pero no Al revés Es la mierda Y el pueblo Cerote también Que yo no sé Por qué gran puta Es como que si Puta Como que si Como que si El empleador El dueño El dueño El dueño De la fábrica Tiene que andar Humillado Ahí ante los trabajadores Cada vez que lo miran Ay ahí viene El trabajador Aquel Y yo soy el patrón El patrón pueblo Y tengo que agachar La cabeza Porque ahí va Ahí va El empleado Mío Y ahí no Tengo que poner Hasta alfombra roja De presidente Hijo de 60 Putas mierdas Que tenemos No es nada personal Hijo de puta ¿Me entienden? Pero ya me hasta Me desvié Ya un vergo Vean Le estaban diciendo Estos parásitos De la patria Digo estos padres De la patria Al ladrón De butacas Que dijera Que lo que estaba diciendo Es delicado Que hasta podrían Llevarlo a juicio Y ponerle un juicio Porque es delicado Lo que está diciendo Y el pendejo El artículo 11 Decía El ladrón de butacas Que estaba El artículo Es que a este gobierno A este gobierno Le conviene Que Nayib Bukele Sea mal evaluado Le conviene Desestabilizar Al gobierno Y le decían Le decían Ahí los pendejos Esos Los parásitos De la patria La pregunta Es Su respuesta Tiene que ser Sí o no Tiene pruebas De lo que usted Está diciendo El artículo Se repetía El pendejo Ladrón de butacas Esa puta Yo hubiera estado ahí Yo le hubiera dicho Es que Yo le hubiera dicho Ese cabrón Mire Mira Mira Pasmadito Vos estás diciendo Que Arena Y el FMLN Este Están queriendo Desestabilizar Al gobierno Y que a ellos Les conviene La pendejada Que estás hablando Y pero no presentas Pruebas Vos estás Levantando mentiras Levantando calumnia Y así es como Así es como 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 engañar a la gente Porque nosotros Podemos decir también Le pudo haber dicho Un parásito Nosotros podemos decir También de que El gobierno de Nayib Bukele Está matando gente Está matando gente Y Para pedir millones De dólares Cuántos millones De dólares Se le han dado En En 100 días A ese pendejo En 3 meses Cuánto Y que ha hecho Ese puto dinero Comprarse Camionetas blindadas Comprar A estar O sea ¿Me entiendes? Así le hubieran Le hubieran pelado La cara A ese ladrón Pendejo De butaca No pero Pero yo Parásitos de la patria Son más pendejos Que mandados a hacer También Puta nombre O sea No lo hagan personal Y estos chupapijas Que van a contestar Este video Puta Hijo de puta Coma mierda Que hijos de la gran Puta Más pura mierda Son ustedes Hijos de puta Ay Que Pedirle perdón A Nayib Porque Y vos Que tenés Que tenés Este Ni pensás Ni dormís Por estar pensando En el hombre Hijo de puta Más pendejo Utilizando esa lógica Pedorra Mamona Que tienen Esos Chupapijas El Nayib El Nayib Porque él es Solo enculado Del FMLN Y arena Pasa Ah no El Nayib Bukele Si puede hablar Del FMLN Echándole la culpa De la incapacidad Que tiene Ay Pero no No hay que No No está enculado Alguien que critique Que pasa solo criticando A Nayib Ay enculado Del hombre Está Chupapijas Hijo de puta Ustedes Seguidores de Nayib Bukele Son unos pendejos Hijo de puta Y ya dije Quién es Ustedes que están dispuestos A insultar A amenazar Y a reportar Hasta de muerte Hasta de muerte Amenazan Imagínense hasta donde Han llegado De pura mierda Hijo de puta Ustedes Amenazar hasta de muerte En serio Ustedes Ustedes son chavistas Hijo de puta Solo Solo Las dictaduras Como las que Tanto critica Ese pendejo De Nayib De Nayib Bukele Que los chavistas Que solo es Los chavistas Los de Cuba Son los que Únicos Que si alguien Se osa Criticar El gobierno O al mandatario Lo censuran Lo meten preso Ustedes Hijo de puta Aparte de Pendejos Chupapijas Ustedes Deberían llamarse Chavistas O castristas De esos hijos De puta Que quieren Asesinar Insultar A todo aquel Que le haga Críticas Al gobierno Putas Si son funcionarios Públicos Hijos de puta Si no quieren Si no van a aguantar Carga Dedíquense a otra Mierda Hijo de mil Putas Funcionarios Públicos Que están Siempre van a Estar siendo Vigeados Y criticados Si no van a aguantar Carga Así Sáquense A chingar A su madre De funcionarios Públicos De mierda Solamente